que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita con todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira de la también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros no 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 armonicé chicos perdón la verdad es que me fallo colmado bienvenidos al colmado la noticia donde lamentablemente no te fiemos cervezas pero si las primicias adelante sarah dice aquí el jueves di que el jueves una jueza se reservó el fallo del caso camaleón para el jueves ustedes ven que el jueves iba la jueza fátima veloz de la oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito nacional se reservó para este jueves a las 3 de la tarde el fallo de la solicitud de medida de coerción contra 7 imputados en el supuesto caso de supuesta corrupción perpetrado desde el instituto nacional de transporte y tránsito terrestre intrant los principales acusados son el ex director del intrant hugo veras y el empresario jose ángel gómez canaán hochi la investigación del ministerio público que la ha denominado bajo la operación que se ha denominado bajo la operación camaleón se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del gran santo domingo que adjudicó más de 1.317 millones de pesos no mentira 1.317 millones de pesos a la empresa Transcorlatan de hochi gómez tú sabes que eso me sorprendió positivamente el ver lo rápido que se descubrió ese trueque como que aquí muchas cosas las barren como tú sabes como abajo de los muebles como fa 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 como que todo el mundo sabe que está pasando algo pero nadie nunca dice nada y eso nunca se descubre y como que pasan los años y después años después que dicen que hay esto fue como pim pam pim bom ban pim bom ban hasta así en la naricita que tiene como un sucito que tengo ay negro y de queso negro no sé pero te lo vi desde aquí no es moco en fin me pareció súper rápido este como como se descubrió ese caso y lo rápido que lo trabajaron y lo están en juicio si eso me pareció bien rápido bueno el huracán Milton toca tierra en la costa oeste de Florida con categoría 3 el extremadamente peligroso huracán Milton tocó tierra la noche de este miércoles en siesta aquí cerca de la ciudad de Sarasota en la costa oeste de Florida, Estados Unidos con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, 120 millas es decir con categoría 3 una de las consecuencias del huracán fue la destrucción del techo del Tropicana Field el estadio de los Tampa Bay Rays que estaba utilizando como refugio para los efectivos de la Guardia Nacional y de los socorristas y de refugio para las personas que fueron evacuadas de sus casas unos minutos después de que Milton tocara tierra unos 2 millones de personas en Florida se hallaban sin electricidad de acuerdo a la contabilidad de la web especializada Power Outage unas 125 viviendas fueron destruidas por tornados antes de que el huracán llegara a la tierra muchas de ellas casas móviles en comunidades para ancianos dijo Kevin Goodry director de la división de manejo de emergencias de Florida se esperaba que las fuertes lluvias provocaran inundaciones en el interior a lo largo de ríos y lagos mientras que Milton atravesaba la península de Florida como huracán antes de que finalmente termine en el océano Atlántico la mañana de este jueves videos que no sé si es de ahora que una persona encontró un cocodrilo en su sala eso fue de Helen el huracán Gusto pero viejo de hace dos semanas acuérdense que primero tuvo el huracán Helen es que la gente no se informa porque ahora estaban diciendo que era de Milton no, 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 acuérdense que hubo el huracán Helen y luego entonces entró Milton ese video de ese cocodrilo es de cuando el huracán Helen esa familia lo encontró dentro de su casa lo que pasa es que hablo de la desinformación porque entendemos que está pasando un huracán y todos los videos que nos aparecen en redes es de Milton y no necesariamente hay que documentarse bien y también las páginas no de aquí no hablo de aquí porque lo están haciendo de fuera que no desinformen también y que sepan bien de qué huracán se trata y de qué fenómeno se trata porque hay videos que están ahí que están diciendo que de Milton no son de Milton nada yo iba a repostear el video que sale un meteorólogo dando una noticia que hacen como el el AI el AI del agua atrás creciendo, creciendo, creciendo lo hicieron varios meteorólogos pero yo decía ¿él está hablando de Milton o está hablando de otro? o sea yo vi el video entero hasta que él mencionó estos nueve pies y Milton está se está diciendo que Milton iba a llegar a 15 pies de agua entonces yo decía ok ahora sí lo puedo repostear porque eso podía ser de cualquier cosa pero la gente no lee la gente no lee y le va a hacer a lo que sea en cosas como esta como que concha señores lo más que uno puede hacer es informar es ayudar ahora hay un video que me encanta en TikTok yo en TikTok yo soy feliz en TikTok una cubana que vive en mi amiga que dice Milton te voy a decir una cosa Milton no te me lleves la seca ni la mata de aguacate Milton mira y ese hombre lo amarra así tú la viste llévate la casita de mi esposo no me importa llévate la mesa de picnic pero ni la seca ni la mata de aguacate ella estaba mala y ella daba update en TikTok para la gente ahí está la mata de aguacate haciendo su lucha muchos videos también de personas entrando a los muebles del patio en la piscina para que no salgan volando también muchos otros poniéndole blogs arriba a los muebles diciendo como ah yo soy experto en esto que si ok yo le pongo blog mejor o sea blog pero mi amor con eso viento mi amor mira es de verdad los videos están espeluznantes tétricos están tétricos no he visto todo no me he sentado todavía a ver por lo que he podido ver en redes no fue tan catastrófico como se esperaba pero si lo fue o sea mucha agua cayó ok pero no hay no hay víctimas no lo sé no te puedo decir no es hasta ahora de que así tú sabes que si hubiesen víctimas hubiese sido una cosa loquísima así como salió el video del Tropicana Field así mismo hubiese salido todos los otros videos y todas las otras noticias y todas las otras que se yo que mucha gente evacuó mucha gente evacuó que estaban en línea directa del huracán y mucha gente decidió quedarse y felicidades a ellos o sea si ellos entienden que su casa pues yo lo que no entiendo porque ya en la Florida que son tan atacados por tantas cosas naturales como de agua y de viento no terminan de ser más casa de cemento y blog una amiga yo le escribí y ella me dijo no tranquila la casa de nosotros de blog nosotros no vamos a quedar en casa la casa de blog y hubo la foto del señor que puso su casa con la cuestión amarilla ay Dios mío con lo que tú agarras en las camionetas atrás ay Dios mío como se llama eso no es soga obviamente es más gruesito que una soga es como un cinturón que tú que como se llama ay Dios nadie es eh linga bueno que él lo había preparado porque ellos son puertorriqueños y en Puerto Rico habían vivido un desastre natural y ellos en su casa cuando se mudaron a esa casa prepararon creo que 8 de cada lado fue que dijo 4 de cada lado que se yo unos como de 8 pies de profundidad de cemento y piedra y entonces él amarra esa cinta de ahí la tira al otro lado de la casa y la agarra entonces la casa está como así agarrada al piso y él dio un reportaje hoy todo y dijo si 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 eso aquí yo que si yo que eso tiene 8 pies para abajo tú la tienes ahí la foto 16 personas rescatadas debajo de sus casas ajá más de 3 millones de euros ya lo compartimos esa información hasta ahora hay 4 personas fallecidas muy fuerte muy fuerte seguimos informando por aquí obras en Bávaro están en riesgo por repatriaciones de haitianos lo que todos sabemos que iban a pasar pero nadie le gusta hablar de eso los ingenieros lo anticiparon la medida del gobierno a la migración irregular haitiana ha empezado a dejar un efecto colateral al sector construcción de Bávaro donde la mano de obra dominada por haitianos algunos con papeles y otros no se ha visto frenada por los operativos migratorios a gran escala la medida del consejo de seguridad y defensa nacional que consiste en repatriar a 10.000 haitianos a la semana podría afectar las obras en proceso de levantamiento entre un 70 a un 80% según un ingeniero que ha preferido guardar su identidad ahora ningún haitiano quiere salir de su casa dijo él es la realidad es la realidad pero lo que yo digo si tú vas a emplear a esos haitianos hazle el proceso migratorio lo que pasa es que están ahora mismo no por el proceso migratorio el que tenga el que tenga su papel lo están deportando como quieras se lo llevan a todo el mundo y allá averiguamos así es que tal entonces eso no es la manera correcta exactamente porque el que tenga su papel y están al día y son parte y son ciudadanos de aquí no sé si esa es la palabra correcta no deberían de no deberían de de patrearlo así es de repatriarlo perdón eso es lo que están haciendo concierto de Coldplay en la India podría ser cancelado por su mercado negro ay los fanáticos indios de la banda de rock británica Coldplay se emocionaron cuando anunciaron que la banda actuara en la India en enero de 2025 las entradas para el concierto de Coldplay India se lanzaron el 22 de septiembre y se agotaron en las primeras horas sin embargo pronto surgieron acusaciones de fraude de entradas y marketing negro se dijo que las entradas se venden a precios muy elevados hasta 11 mil dólares en el mercado negro y en varios sitios web no autorizados la policía de Mumbai incluso convocó al director ejecutivo de Book My Show para investigar las acusaciones en medio de varias controversias los fanáticos especulan si los shows de Coldplay India han sido cancelados sin embargo no hay confirmación oficial de la cancelación del espectáculo muy fuerte eso está eso es eso da una impotencia eso como artista como artista y también como persona que quiere comprar una boleta claro a un precio normal porque también no sé si vieron las noticias los conciertos de Shakira en América Latina se estuvieron agotados en 40 minutos oye y muchos son de mercado negro yo lo que todavía no entiendo y Taylor Swift ya sabemos lo que pasó con Taylor yo lo que no entiendo que hasta un problema con tickets más se tuvieron de todas las personas que dejaron comprar muchísimas boletas eso es o sea hay sitios de boletos que te permiten cierta cantidad de etiquetes entonces como de 6 en 6 ponte tú si son 6 que mercado negro tan grande que banda tan grande de mercado negro hay que compran un concierto entero de 6 en 6 boletas ponte tú si no no y como son los primeros en entrar porque señora hay gente haciendo su su fila igualito fanáticos haciendo su fila igualito que pueden comprar de a 2 de a 3 de no sé qué ah no pero que el mercado negro compra el concierto entero como es eso hacker polis eso es no 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 es tú te imaginas que cancela el concierto muy fuerte demasiado pero sigue la policía del reino unido prueba la inteligencia artificial para resolver casos complejos el departamento de policía de Avon y Somerset en el reino unido ha decidido implementar el uso de una inteligencia artificial llamada para abordar algunos de los casos más notorios y complicados bajo su jurisdicción esta tecnología fue desarrollada en Australia y tiene la capacidad de analizar una amplia variedad de información incluyendo videos transacciones bancarias redes sociales correos electrónicos y otros documentos todo en un corto periodo de tiempo los primeros resultados obtenidos de esta herramienta han sido muy prometedores por ejemplo logró revisar el material probatorio de 27 casos complejos en un plazo de apenas 30 horas según los investigadores realizar esta misma tarea sin la asistencia tecnológica habría tomado más de 80 años de trabajo humano lo que marca un avance significativo en la resolución de delitos y casos complicados Gavin Stephens presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía ha enfatizado el potencial que tiene esta tecnología para resolver casos antiguos que debido a la gran cantidad de evidencias resultaban casi imposibles de revisar a fondo oye bien ya leí a Ita resolviendo casos eso me da un maldito miedo es preocupante es preocupante es preocupante porque si bien es cierto de que tiene cosas positivas pero entonces eso sería algo positivo o negativo que resuelva casos yo siento que sería positivo ok yo siento que puede ser positivo lo que pasa es que lo que pasa es que nadie va a trabajar entonces no pero mira como eso por ejemplo no es que no trabajen es que un trabajo así como lo que hizo para esos casos la inteligencia artificial que lo resolvió en horas un trabajo que a humanos lo hubiese tomado 80 años conche es positivo es una ayuda porque ahora podemos resolver un millón de cosas en un menor tiempo posible y además esos casos a veces se extienden tanto y es por eso porque hay gente revisando uniendo puntos poniendo esto poniendo lo otro si una computadora lo puede hacer que está completamente determinada a eso éxito al humano que le toque corroborar y confirmar que está todo bien pero no hacerlo desde cero no sé yo me encuentro que puede ser bien y en nuestra noticia loca del día hombre finge secuestro para extorsionar familia con 15 mil pesos en sábana perdida la policía nacional informó este miércoles sobre un caso ocurrido en sábana perdida en Santo Domingo Norte donde un hombre identificado como Ismael Matos Sánchez a Cuncún de 25 años presuntamente simuló haber sido secuestrado para extorsionar a su familia el hombre fue apresado por miembros del cuerpo del orden tras la denuncia de que había sido secuestrado presentada por una hermana suya quien recibió varias llamadas exigiendo 15 mil pesos por el rescate las investigaciones permitieron localizar a Matos Sánchez y a los implicados Elizabeth Ventura y Yorkie Heredia en los Alcarrizos indica una nota de prensa los detenidos confesaron que el secuestro fue una farsa organizada por Matos Sánchez para obtener dinero de su familia al momento de su arresto de su arresto se incautaron los teléfonos utilizados para hacer las exigencias de pago hay que estar muy desesperado uno para hacer eso y hay que estar más desesperado aún para hacer eso por 15 mil pesos eso es lo que pasa ese es el problema porque hágalo por un chismán pero que señores por dios fuera no logran hacerlo con los secuestros así es ¿te acuerdas de un actor que fingió que le dieron golpe y cosas un actor que trabajaba en ay Dios mío ¿cómo se llama esa serie? ay el moreno americano claro claro que sí ¿cómo se llamaba esa serie? no era company no no era company era cosa de música era de música espérate ella llamaba Taraji P. Henson Taraji P. Henson era shameless en NBC no eh show se llamaba Empire Empire es verdad sí y era con con el con el chulito de los ojitos claros ajá este muchacho que se llama eh Dios mío Terrence Howard Terrence Howard ajá y el que hizo este este show fue Jussie Smollett Jussie Smollett yes tú ni clave yo sí sé que tú Jussie Smollett fingió que le dieron golpe porque si yo qué un muchacho grande alto moreno sí el Paco para que le dieron uno golpe y después de que famoso a la mala señora esa cámara está como torcida Miguel oíste te descubrimos te descubrimos hasta aquí el colmado de la noticia Taco Bell siempre con lo mejor con sus tacos más crunchy que nunca ven a cualquiera de nuestras sucursales de Santo Domingo Santiago Bábaro y Punta Cana y disfruta de una experiencia de sabor y aventura en toda la variedad de productos y ofertas que tenemos cada día para ti Jussie ven a Taco Bell y no dejes que te cuenten Taco Bell no te muevas de ahí por ahí venimos con muchísimo más de Waterford incluyendo de lo que estamos hartos quédate ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!